Somos Tiro al Blanco, escuchemos a la doctora Dora Patricia Ospina Parra, Secretaria de Hacienda del Departamento de Risaralda, un nuevo aplicativo. Me parece muy bien, hay que darle dinámica, hay que darle velocidad y rapidez a las vueltas con la gobernación. Aquí está Dora Ospina. A darle esta excelente noticia a todos los risaraldenses. El portal tributario es una plataforma que obviamente no existía en el departamento. Toda la información de impuestos estaba inmersa dentro de las páginas de la gobernación, más no había una plataforma aparte para atender las solicitudes e inquietudes de los contribuyentes. Aquí lo que estamos garantizando es tener una información unificada de los trámites y las rentas del departamento. Y también lo que queremos es vincular a este portal tributario a todas las alcaldías, especialmente a los 12 municipios que no están certificados y que pueden tener un espacio en nuestro portal tributario para todos aquellos trámites que ellos a veces se dificultan en difundir. Aquí lo que queremos es traer a los contribuyentes en Risaralda una facilidad para que puedan tener la información de las rentas del departamento, hacer sus pagos en línea, tener trámites sin tener que desplazarse físicamente y obviamente pues es un proceso que estamos construyendo de la mano de todos los contribuyentes, de la mano de todos ustedes y con la Secretaría de las TIFs, quienes son nuestros compañeros que nos ayudan a que todo esto sea posible. Esta plataforma es 24-7, es lo que le queremos garantizar a los risaraldenses, que no hay necesidad de hacer filas. Entonces, próximamente ya para el otro año vamos a tener un chatbot, un chat donde pueden hablar todo el tiempo con una IA que contesta las preguntas o con un funcionario que va a estar conectado dentro de los horarios habituales de atención. Va a ser una ventanilla de acá a la gobernación directamente en la página de la gobernación. ¿Y el usuario con ese portal tributario? Bueno, los usuarios lo que van a tener es una mayor accesibilidad a toda la información, a todos los trámites. Lo que queremos hacer es unos trámites más sencillos, que cualquier consulta que nos hagan aquí personalmente, pues no se tenga que desplazar necesariamente hasta la gobernación, solamente con el ingreso a la página y obviamente con los videos institucionales con los que vamos a empezar a alimentar la página, tengan bien referenciado cuál es el trámite que deben hacer y obviamente hacer sus pagos en línea sin necesidad de desplazarse a ningún error.